La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó esta noche que detuvo a dos alcaldes de Michoacán por su presunta participación en actos delictivos. Informó que detuvo al alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, por su presunta responsabilidad en cobrar una cantidad mensual a los regidores de su alcaldía para entregarla a un grupo delictivo. También informó que detuvo al alcalde de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, quien está acusado de peculado en agraveo del Ayuntamiento Constitucional. El alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, es de extracción priista, en tanto que el de Tacámbaro, Octavio Aburto Inclán, es de extracción panista. En las próximas horas serán presentados en la Procuraduría para ser certificados médicamente y serán trasladados al cerezo David Franco Rodríguez en Mil Cumbres. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.